Que me canta el polvo, con la narco de la calle, una calla de... Bueno, que tenemos aquí también en la feria, la Puerta del Príncipe. Igual que en el casco antiguo, pero ahora en la feria, porque tenían que estar... ...porque tienen una gastronomía estupenda y, bueno, y unos grandes profesionales... ...como es Ramón Mesa Jr. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo ven el ambiente? Muy bien, la verdad que acabamos de empezar y nosotros hemos empezado muy bien. Bien, acabamos de hacer una paella ahora mismo y, vamos, la gente está saliendo... ...súper, súper contento con la paella, como es la marca de la casa, como sabe, como conoce. ¿Qué más cositas? Bueno, ahora mismo estamos haciendo, pues, el pinchito de pollo, montadito de lomo, montadito de pollo. Estamos haciendo también tomatito aliñado, que es de nuestra huerta ecológica... ...y la verdad que están saliendo bastante bien los platos, y bueno, sobre todo el plato especial que es la paella. Oye, qué chicas más guapas tienes sirviendo aquí, eh, al personal, eh. Hombre, claro, esto tiene que ser un lujo, la gente cuando venga tiene que verse con una buena cara... ...y que la gente se vaya contenta también. Profesional, aquí... Luego se dice que en las ferias no hay profesionales, aquí sí lo hacen. Aquí sabe que aquí trabajamos perfecto, aquí no hay ni fallos. Un mensajito para todo el mundo general. Bueno, pues que para mí este es mi primer año, motiva a todo el mundo que venga... ...porque para mí esta feria es increíble, la verdad, la gente que se concentra aquí es brutal... ...y bueno, lo que digo es que la gente venga y que aquí se lo va a pasar perfecto, vamos... ...y que si quiere algunas copitas que aquí puede pasarse, pues Puerta Príncipe. Periferia y a disfrutar, que es lo importante. A disfrutar y espero que disfrute todo el mundo. Muchas gracias, eh. Yo me voy para la feria, mi arma con mi gana.